Muy buenos días, querido amigo. Le habla Don Leo con Ideas Globales. El país está debatiendo la aprobación de las tres causales, que de aprobarse sería el comienzo de la destrucción del país. Porque con ella se le da un golpe duro a la concesión de la familia. Eso que promueven esa cultura de la muerte, con grande financiamiento para propaganda, para acampamento, quieren imponer en la República Dominicana el aborto en diferentes maneras. Haciendo alegato de que la mujer tiene derecho a su cuerpo, pero también el niño tiene ese mismo derecho. Este debate es un debate que ha dividido la sociedad en dos partes y que han hecho del espectáculo algo mediático, porque se está enfocando en querer forzar a los congresistas que hagan una ley de la cual ellos no tienen facultad. solamente la Asamblea Nacional podría modificar la ley a través de un referendo consultivo que le pregunte al pueblo dominicano si está de acuerdo con el aborto. Porque este es el comienzo de una industria que genera millones de pesos y que hay poderes por detrás moviendo los títeres que plantean esta aberración. ¿Por qué el congreso no tiene facultad? Porque esto está consagrado en la Constitución. La vida desde la concesión hasta la muerte. O sea, la Constitución protege la vida como un derecho constitucional. Esto obliga a que haya que consultar al pueblo si está de acuerdo y luego otra consulta para aprobarlo. Para que se vayan quitando la idea de que presionando frente al Palacio pueden hacer cambiar al presidente que por decreto apruebe las tres causales. Eso no se puede porque está en la Constitución. Los temas son debatibles en cada caso. Las mujeres dicen que no van a parir un muchacho que sea producto de una violación. pero quieren matar al niño porque no catran el violador que fue el problema y dejar vivir a ese niño sea que sea entregado en adopción y pueda hacer su vida. Porque eso no quita el trauma de la violación. El niño no lo quita. Tiene que ser un proceso. Después de los otros casos de enfermedad es una discusión entre la vida y la ciencia. Porque hay gente que han salido con alguna deformación que hoy son grandes conferencitas, científicos y han aportado a la sociedad. Entonces es una situación difícil que hay que ver y no dejarse llevar de las pasiones que quieren de obligación instaurar la cultura de la muerte. gente que va a ganar millones de pesos de forma legal. Porque aunque ya existen muchos abortos clandestinos todavía no está legalizado. Hay que ver qué va a pasar con este debate. Espero en Dios que la gente entienda que la vida es el valor principal. Que todo el mundo lucha por estar vivo. Que todo el mundo lucha por vivir. Que usted tiene dinero llega a posición alta pero quiere seguir viviendo. Entonces si la vida tiene ese valor solamente Dios puede quitártela. Ya que fue quien te la dio. Este tiene que ser un debate donde la gente esté consciente del paso que va a dar si se aprueba esta aberración. Hay que buscarle la mejor solución para que sea la nación que decida y no la imposición. Ya se han aprobado estas aberraciones en Argentina y otros países donde el poder pudo más que el pueblo y le impusieron esta cultura que destruye que acaba que atenta contra la vida que atenta contra la familia. todo el que esté a favor de esta cultura de la muerte algún día tendrá que pedirle explicación a Dios porque Dios te da la vida y solamente Él puede quitártela. Se comenzó con esto mañana esperen otras imposiciones como la legalización de la marihuana como el matrimonio del mismo sexo porque esto se está llevando a nivel mundial para que esto sea una costumbre y que ya la familia no importe que lo que importe es lo que está de moda sea usted su propio juez si está de acuerdo con la cultura de la muerte apoye las tres causales tal como la plantea si está a favor de la vida pídale a su representante que hagan la cosa como debe ser que consulten al pueblo si está de acuerdo con esto y que sea el pueblo que decida el destino que le va a dar a las tres causales mientras tanto apoyemos la vida como algo insustituible que todo el mundo lucha por ella